En hechos que son materia de investigación, un hombre identificado como Jorge Luis Pestana, de 58 años, murió mientras reparaba una motobomba al interior de un colegio en el municipio de La Paz. En circunstancias que son investigadas por las autoridades en el municipio de La Paz, Cesar, un hombre murió en el momento en el que reparaba una motobomba en las instalaciones de la Institución Educativa San José de esa localidad, según manifestaron algunas personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La víctima, de nombre Jorge Luis Pestana, de 58 años, al parecer cayó desplomado en el momento que realizaba el mantenimiento eléctrico a la motobomba, sin que hasta ahora se haya determinado si recibió una descarga eléctrica o sufrió un infarto. Es importante señalar que el hecho se registró al momento en que caía un torrencial aguacero en el municipio. Pestana fue encontrado tendido en el piso sin signos vitales, cuyas causas serán esclarecidas por medicina legal. Los actos urgentes fueron realizados por unidades de CTI, quienes lo trasladaron a la morgue para la necropsia de rigor. Sobre este caso, Wilmer Galindo Ospino, rector de la Institución Educativa San José, aclaró que al momento de los hechos en la institución estaban suspendidas las actividades académicas por los trabajos que se realizarían en la turbina y cuarto de máquinas del plantel. Según la minuta, alrededor de las 3 de la tarde llegó a la persona encargada del diagnóstico del daño con un acompañante en cumplimiento a un contrato establecido. El celador los dirigió hacia la turbina y el cuarto de máquinas, ubicados a 30 metros cada uno, mientras él se dirigía a la entrada del colegio. Minutos después escuchó unos gritos pidiendo ayuda y encontró al acompañante desplomado en el piso, explicó el rector a través de un comunicado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.